¿Qué? Costa mató a Coraje. Ahora sí mi padre va a descansar en paz. ¿Clara estaba ahí? No sé. Fue en la iglesia. Seguro que estaba ahí. Quiero verlo. No, esperemos. ¿Mamá? Tu madre está ocupada en otra cosa. ¿Qué es eso? Una carta de amor. Sé que Costa la esperó todos estos años. Estuvo enamorado de ella antes de conocer a tu padre. Se criaron juntos. No puede ser. Sí puede ser. Tu padre estaría vivo si no hubiera ido a ese maldito baile. ¿Qué baile? Cuando se conocieron con Elisa. Yo me había comprado un vestido hermoso. Pero llegó ella. Y él se sintió como... Como hechizado. No existió nadie más. Ese... Nadie más. Sos vos. ¿Estabas enamorada de él? ¿Él lo supo? No. ¿Cómo soportaste vivir con ellos todos estos años? Verlo todos los días con esa mujer. Eso era menos doloroso que estar lejos de él. No. No. ¿Qué alegría. No. No.